¡Bienvenidos, damas y caballeros, al 50 Festival A.B. de Franza Judía en México! Quiero pedirles un favor, estos del grupo Sfateru de Hola Mi, me pidieron que les dijera a ustedes que cuando yo saliera al escenario y se escuche la música, ¡AMÁN! Ustedes gritaran con toda su fuerza, así su baile va a cobrar sentido. Bueno, y ya que estamos aquí, aprovecho para decirles que, tanto soltero, ¿eh?, para si alguien se lo ofrece. Y también otro aviso que me pidieron que diga, es que los OCD y AMÁN de la Tía Pliné están al 2 por 1 en Chuk. ¡No olvides gritar al escuchar, ¡AMÁN! Y ahora sí con ustedes, presentando a Turín Sabea, el grupo, ¿cómo se llama? Sfateru, Sfateru. Sfateru! 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 Amén. 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 Amén.